Nos encontramos en Calpe y nos vamos a bucear con Dive and Dive y con un buen amigo, con Julio. Ya estamos en el barco, hemos accedido sentándonos en el suelo y luego pasándonos aquí y ya veis. Llevamos la silla de ruedas en el barco, es un barco de un amigo de Alex que se dedica profesionalmente a llevar a gente a pescar, a hacer tours por el Mediterráneo y bueno, pues nos vamos a bucear. Hemos rodeado el peñón de Ifas, de Calpe y ahora lo que vamos a hacer va a ser bucear un ratito por aquí. Con ayuda me he colocado el traje. Me han sentado en la bancada junto al agua y ya dentro de ella Julio terminará de colocarme el equipo. Preparadísimos, ¡al agua! Con la cadena del ancla como guía, soltamos aire de nuestro chaleco y sumergimos. A los pocos minutos encontramos las huellas de un pez raya. Importante controlar nuestro nivel de oxígeno y comunicárselo a nuestro compañero. Actualmente, el coño de un pez raya. Actualmente, el pez raya Es normal, el vehículo espontánea Es normal, el pez raya Y apagado funciona lo que vamos a hacer El asunto que se alimenta Fue en la cadena y limpieza Es normal, el pez raya Y almide Esto se va a hacer Pero en la cadena ¡Gracias! Al desplazarme con las manos consumo mucho oxígeno. Es hora de ascender. Tenemos que acercarnos hasta el barco ya que no puede llegar en la zona que hemos emergido. Julio aplica sus técnicas de rescate. ¡Guau! ¡Qué bien! Últimamente desde el principio, Julio. Sí, ha sido bien. Ha sido. Dejarme abajo y ya bien. Ha sido increíble aquí con Julio, disfrutando en Calpe de una sesión de buceo fantástica. Con unas imágenes cojoludas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!